Corte informativo Alcaldes de México Se incrementa el número de casos confirmados de COVID-19. El día de hoy tenemos 139 casos y, lamentablemente, un deceso. Jalisco confirma 27 casos de coronavirus en la entidad. La Secretaría de Salud de Jalisco informó este jueves que ya hay 27 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, 10 de ellos con antecedentes de viaje a Bale, Colorado, donde al menos 400 mexicanos tuvieron contacto con un grupo de turistas italianos que habrían dado positivo al nuevo coronavirus. Con esta cifra, los casos positivos aumentaron a 139 a nivel nacional, según el corte realizado por el gobierno federal el pasado 18 de marzo. Además, se presenta una defunción derivada de la infección, 787 casos negativos y tres casos recuperados. El INAI permitirá consultar solicitudes de información sobre COVID-19. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, puso a disposición de la sociedad todas las solicitudes de información sobre el COVID-19, realizadas ante entidades y dependencias del gobierno federal. La información se encuentra disponible en el micrositio ante la opinión pública. En este documento, que se actualizará periódicamente, los ciudadanos pueden consultar solicitudes y las respuestas a temas como el total de casos registrados, presupuesto asignado y ejercido para la contingencia, fondo, fideicomiso o instrumento financiero, de donde se obtendrán los recursos para atenderla, medidas de prevención implementadas por el gobierno ante el brote del virus, cantidad de pruebas aplicadas para detectarlo y costos, el plan de emergencia epidemiológica, la ubicación de hospitales, clínicas o unidades médicas de atención y el gasto en campañas para informar a la población. Alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, toma nuevas medidas ante el crecimiento de casos en el estado. A través de sus redes sociales, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, dijo que se reunió con el Cabildo para tomar la decisión de cerrar restaurantes en sus áreas de consumo y funcionar únicamente para entregas a domicilio. Anunció la emergencia sanitaria debido a que hay 14 casos confirmados de coronavirus, aunque precisó, todos son importados, algunos de ellos sí con relación entre sí, principalmente de España, de Colorado a Estados Unidos, dos de Alemania e Inglaterra, entre otros. El alcalde aseguró que tuvo una reunión con otros ediles y el gobernador para tratar el tema. Así tomó la decisión porque, dijo, su demarcación es nodo de contagio y se viaja mucho por todo el país. Aunque señaló que la medida es drástica, aseguró que existe un ánimo de apoyo entre toda la comunidad. Aguascalientes elabora plan de reactivación económica. A fin de mantener la dinámica económica de Aguascalientes, autoridades y empresarios están elaborando un plan de contingencia y de reactivación económica, en caso de que el escenario se pueda agravar por el coronavirus. El plan estaría integrado por 10 acciones, entre ellas, la creación de un fondo económico, la inyección de recursos en los sistemas de financiamiento públicos con tasas de interés flexibles y la reformulación de los programas de apoyo social para que tengan mayores montos. informó Manuel Alejandro González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes. También estarían evaluando la posibilidad de otorgar condonaciones fiscales en materia de impuestos locales, considerando una situación donde la población no pueda salir de sus casas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se prepara para la fase 2. La Secretaría de Salud Pública, Oliva López Arellano, informó que ante el brote del COVID-19 en el país, actualmente se capacita a los médicos de consultorios adyacentes a farmacias debido a que son el primer contacto con la gente. Explicó que actualmente la Secretaría de la Ciudad de México se prepara para pasar a la fase 2 de la epidemia, para lo cual ahora se cuenta con 83 camas de terapia intensiva y 2.500 no centrales tan solo en la red local. La alcaldesa Clara Brugada de Iztapalapa da un comunicado sobre la representación de la Pasión de Semana Santa. Ya está definido por el Comité Organizador de Semana Santa, avalado por la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad, va a ser en el atrio de la Catedral de la Cuevita. Entonces el sistema público de comunicación, federal y local, coordinarán para hacer llegar la señal a todos los medios de comunicación. Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, en compañía con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, informaron en conferencia de prensa que la representación de la Pasión de Cristo en la Alcaldía de Iztapalapa no será suspendida y se realizará a puerta cerrada en el atrio de la Catedral de la Cuevita y podrá ser disfrutada a través de televisión abierta. Dicha decisión fue tomada con el aval del Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía de Iztapalapa y en coordinación con el Comité Organizador de la Representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Recuerda, el Gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, puso a tu disposición una línea de información y atención a través de SMS, donde puedes recibir información si es que presentas algún síntoma de padecimientos respiratorios. Música